Cuidado, tengan mucho cuidado, especialmente cuando se trate de hacer algún contrato o arreglo con algún brujo o chamán. Simple y sencillamente, el embrujo puede salir mal, y de eso habla este espantoso relato, investigado y realizado por Jesús Aguas, fiel colaborador de La Llorona. A continuación, esto se llama, el amarre en la vitamina de Ultratumba. Amanda tenía 38 años, cuando se enamoró perdidamente, de un hombre que no la amaba. Amanda hizo hasta lo imposible para conseguir su amor, pero este simplemente, no se fijaba en ella. Para Amanda, conquistar su corazón, se había convertido en una obsesión. Al cabo de 8 meses, en vez de retirarse con dignidad, Amanda acudió con un poderoso brujo, para pedirle que hiciera un amarre, para lograr que el hombre que desdeñaba su amor, cayera rendido a sus pies. Al cabo de una semana, el costoso hechizo, dio resultado. Aquel hombre regresó enamorado de Amanda, quien celebró su triunfo, casándose con él. Luego de 2 años sin poder concebir, el resultado de los análisis, la hizo estremecer. Su marido, por quien acudió con un hechicero, era estéril. Amanda le lloraba y suplicaba al brujo, para que deshiciera el amarre. Y este le decía, que había hecho tan magnífico trabajo, que era prácticamente imposible deshacerlo. Y además, sería muy peligroso, pues el poder del amarre era por toda la eternidad. Pues así, lo había pedido ella. Amanda regresó a su casa, hecha una furia. Su esposo la esperaba más amoroso que nunca. Sin embargo, ella le gritaba con toda su furia, que él había sido el peor error de su vida, y que se arrepentía un millón de veces, por haber puesto sus ojos, en un inútil que ni hijos le podía dar. El marido de Amanda, intentó abrazarla para tratar de calmar su enojo, mas ella lo empujó con semejante fuerza, que su cabeza fue a clavarse contra un grueso clavo que salía de la pared, haciendo que muriera de la peor manera, entre convulsiones, y una agonía espantosa y prolongada. Amanda huyó, con únicamente lo que llevaba puesto, mientras que su marido, moría entre espasmos, y una mirada suplicante. Habían pasado ya casi dos meses, cuando Amanda despertaba en medio de la noche, con un terrible presentimiento, en aquel cuarto que rentaba, en un pueblo pequeño de provincia. Afuera, el viento soplaba, y quizá por ello, se abrió la puerta de lámina, con demasiada fuerza. Amanda permaneció en la seguridad de su cama, y con los ojos llenos de terror, vio entrar la figura descarnada de su marido muerto. La aparición, atravesó la habitación de forma lenta y eterna, hasta llegar a los pies de la cama, donde la mujer se había convertido en piedra, al no poder siquiera gritar, de la horrible impresión. El cadáver revivido, intentó abrazar a su esposa. Amanda sintió los fríos y descarnados huesos de sus manos, y comenzó a gritar de forma espantosa, mas el abrazo del muerto, no se veía. Amanda le dio la bienvenida a la muerte, cuando su corazón se detuvo, al sentir los dientes de la calavera, posarse sobre sus labios, en un beso inmortal, y nauseabundo. Y es que de efecto, el amarre del brujo había sido tan poderoso, que traspasó el mismo umbral de la muerte. fuerte, 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 esto fue, el relato de, el amarre, por la llorona, horror show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!